Principio de riqueza según este libro Cuando te estás quejando te conviertes en un imán viviente para la desgracia Así que si quieres atraer prosperidad Alejate de las quejas de las víctimas Y de las personas que solo le culpan a todo el mundo por su desgracia Le culpan al gobierno, le culpan a su pareja, le culpan a sus padres Menos a él mismo, a uno mismo Gracias por ver el video